Bueno, buenas tardes. Y continuamos con nuestro ciclo de flamenco, con una persona que entiendo yo, que entiende mucho de flamenco. Y voy a empezar leyendo en un libro de Manuel Borquez, escribe la presentación Carmen Calvo, y dice «1999, bien de interés cultural, con la categoría de patrimonio documental, los registros sonoros de Pastora Pavón, la niña de los peines, radicados en Andalucía». Con ello, realizamos el mejor reconocimiento a su portento, su figura, y como singular de la Consejería de Cultura, porque habla ella, asumo la competencia de la tutela, enriquecimiento y difusión del patrimonio histórico de Andalucía, que su voz, sus estilos, su creatividad, su maestría y trayectoria, reconocidas por ley, representan. Esto escribía Carmen Calvo, y nada mejor que empezar así, para hablar de Pastora Pavón, la niña de los peines. El otro día nos decía José Luis Ortiz Nuevo, que en una encuesta que habían realizado sobre el flamenco, la pastora era la única que a 100% todo el mundo estaba de acuerdo en su reconocimiento y en estas cosas que ha dicho Carmen. Pero es que, a la vez, esto nos sirve para presentar a Carlos Martín Ballester, porque es especialista en patrimonio sonoro. Entonces, qué mejor que él, para hablarnos de Pastora, para hablarnos de esa voz que se le llama de estaño, de bronce, y que, además, en este ciclo de mujer y flamenco, creo que no podía faltar ni Pastora Pavón, la niña de los peines, ni Carmen Linares. Yo puedo decir muchas más cosas de Carlos, sobre todo que es, como veis ahí, y tener en sus libros, productor, editor, escritor, que dos de sus... Lo voy a leer porque así no nos equivocamos. Aparte de ser el fundador y presidente del Círculo Flamenco de Madrid, entidad para la que produjo musicalmente dos discos en directo, que fueron nominados a los premios Grammys latinos. O sea, que creo que es una figura muy digna para estar en nuestro curso, dignifica nuestro curso, y el flamenco es que, no sé qué voy a decir, porque viendo ahí a Alejandro Hurtado, que para mí es de lo mejor que hay en guitarra ahora en estos momentos, pues estoy feliz de estar entre vosotros, de que podáis estar aquí vosotros también, y tener a Carlos. Yo, como sé que va a ser muy ilustrativa su conferencia, me van a permitir que me siente ahí, porque yo también quiero empaparme, yo quiero verla. Así es que muchas gracias, Carlos, por estar entre nosotros. Bueno, muchas gracias, Finucci. Para mí es un placer enorme estar en Alicante, siempre que vengo aquí me siento como en casa, cercano siempre a mis amigos de la Peña Pedro Bacán, a Jero, a Kiko Mora, por supuesto a Alejandro Hurtado, que para mí es una alegría verle. Todavía recuerdo el concierto que nos regalaste en el Círculo, y la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Alejandro es una de las figuras más importantes que tenemos de la guitarra flamenca actual y lo que nos queda. Bueno, como bien has comentado, mi especialidad es el patrimonio sonoro, fundamentalmente de finales del XIX y la primera mitad del XX, en lo que se refiere a todo lo que tenemos grabado en los dos formatos que hubo en ese periodo, que son los cilindros de fonógrafo y los discos de 78, o como comúnmente se denominan discos de pizarra. Esta intervención mía la he titulado Análisis, aportaciones y reflexiones en torno a la discografía de La niña de los peines. Es decir, que me voy a centrar sobre todo en lo que es su obra grabada, aunque iré, digamos, salpimentando ese recorrido con algunas noticias o algunas cuestiones que, bueno, que considero necesarias un poco para contextualizar precisamente esa obra grabada. Decir que vamos a escuchar algunos audios, porque es imprescindible conocer la voz de Pastora y lo vamos a hacer a través de las digitalizaciones que hago yo en mi propio estudio. Digamos que yo no manejo fuentes o materiales, digamos, de segundo nivel, por así decirlo, sino que siempre procuro encontrar la mejor calidad de sonido a través del manejo de las mejores herramientas. En este caso, no hay mejor herramienta que acudir a las placas en mejor conservación. Siempre abogo por eso. Procuro evitar cualquier vericueto que podamos tener a nivel digital en el estudio de grabación, porque de alguna manera se van perdiendo calidades y, digamos, algunas de esas frecuencias que esconden precisamente esa diferencia, ¿no? Esa diferencia en la naturalidad, en la manera en la que la voz, o también la guitarra, por supuesto, nos llega a nosotros con la mayor naturalidad posible. Bueno, hablar de pastora es hablar, sin lugar a dudas, de la gran figura, se suele decir de la gran figura femenina, yo creo que es la gran figura del cante, ¿no? Desde que tenemos noticias grabadas. Ella, sin lugar a dudas, fue una niña prodigio, nacida en 1890 en Sevilla, en una familia ideal para el desarrollo de los flamencos, en el sentido de que tuvo el apoyo de su hermano Arturo, mayor que ella, y de Tomás Pavón, como dos pilares fundamentales para desarrollar su capacidad canora, ¿no? Ella, como digo, como buena niña prodigio, ya empezó a despuntar en los cafés cantantes siendo muy niña, tanto de Sevilla como luego en Madrid. Y, bueno, vamos a hacer un recorrido a través de esa discografía que les comentaba y vamos a apuntar algunas ideas principales, ¿no? Una de ellas es que ella realizó 16 sesiones discográficas que, hay que decir que hay alguna discografía más extensa que la de pastora, pero no más fundamental, ¿no? Evidentemente, la de Antonio Pozo el Mochuelo, sevillano como ella, tiene un gran número de grabaciones, tanto en cilindro como en disco, pero, claro, en pastora se reúnen unas condiciones que no se han dado en ninguna otra, ¿no? Son 16 sesiones discográficas realizadas entre 1909 y 1950 a lo largo de 260 registros, de los cuales 163 fueron en el periodo acústico, es decir, desde que empezó a grabar en 1909 hasta 1918, que es su última grabación acústica con Currito de la Jeroma, y luego 97 eléctricos, desde 1927, con Niño Ricardo, que son las primeras que realiza con ese nuevo sistema, hasta 1950 con la última, con Melchor, ¿no? Con Melchor de Marchena. Los guitarristas con los que realizó esas sesiones de grabación, como ven ahí en pantalla, pues fue Ramón Montoya, Luis Molina, Currito de la Jeroma, Niño Ricardo, Manolo de Badajoz, Antonio Moreno y Melchor de Marchena. Bueno, ¿cómo se realizaban esas grabaciones, no? De primer periodo. Hay que decir que el sistema de grabación era de lo más rudimentario, ¿no? Evidentemente no existía todavía la grabación eléctrica, no había micrófonos, y el artista tenía que situarse muy próximo a la bocina que captaba la señal, de manera que esa llegara con la mayor nitidez a la aguja que incidía en la matriz de cera y que a la poste serviría como referencia, ¿no? Para luego impresionar la placa metálica y, por ende, los discos de pasta que salían a la venta, ¿no? Claro, esto dificultaba mucho la tarea, ¿no? Aún así, por estos mismos motivos, sorprende aún más la cantidad de registros que precisamente realizó en ese periodo, ¿no? Como hemos visto antes, una buena parte de su obra grabada se concentra en ese periodo acústico, ¿no? Aquí vemos un resumen así de las compañías con las que llevó a cabo las grabaciones y pueden ver que en el periodo prácticamente que va de 1909 a 1913 realiza una cantidad ingente de grabaciones, ¿no? Con Montoya y con Luis Molina, básicamente, ¿no? Luego vamos a ir viendo algunos detalles de todas estas sesiones de grabación. En esa primera década del siglo XX, las compañías fueron asentándose paulatinamente en España. Primero, bien a través de los antiguos gabinetes fonográficos que se habían dedicado a la grabación de los cilindros de cera, ¿no? Entonces, las grandes compañías no habían llegado a España y eran pequeños gabinetes generalmente dirigidos por empresarios relacionados con la ciencia, con la óptica, médicos, bazares, farmacias incluso, que tenían, digamos, sus propios estudios de grabación. Cuando llegó el disco, esa industria fonográfica lo que hizo fue acomodarse a ese nuevo sistema, ¿no? Y lo que convirtieron básicamente era en representantes de las casas, ¿no? Por ejemplo, Villasante, que fue uno de los primeros en Madrid, pues estuvo representando a algunos en el gabinete fonográfico, Sureña y otros tantos, ¿no? A lo largo de esa primera década, los artistas fueron grabando en determinadas casas, pero ninguna como la Zonofón le dio tal relieve a la niña Los Pines como a ningún otro artista, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, en un suplemento dedicado a ella, ¿no? En marzo de 1910, en el que aparece un texto alusivo a ella y con el repertorio de grabaciones, ¿no? Diez discos dobles, veinte grabaciones y yo creo que no hay mejor ejemplo con el que comenzar que estas primeras tarantas que tiene grabadas, que realmente son lo que modernamente se conoce como cartagenera, pero que, bueno, es una cuestión que la flamencología ha tratado ampliamente, ¿no? Lo que era la denominación de los cantes en esta época, digamos también la variedad de denominaciones que hubo para unos mismos cantes, ¿no? Y posteriormente cómo se han ido redenominando, ¿no? Como digo, esta primera taranta o cartagenera interpretada junto a la guitarra de Montoya la llevó a cabo en 1909, así que vamos a escucharlas. Taranta cantada por la niña de los peines. La industrea, la UCLA, la UCLA, la UCLA, la UCLA, la UCLA, en el Cien, la UCLA, la UCLA, la UCLA. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. serie, como veremos a lo largo de este periodo acústico, en el que se concentran una serie de cantes que fueron fundamentales dentro del repertorio de Pastora, es decir, la soleá, la segría, los tangos, las bulerías, las peteneras, las farrucas, por ejemplo, también los cantes por malagueñas, los incipientes cantes de Levante, por así decirlo, todo eso apareció en todo ese periodo. Quizá cuando se empiezan a encontrar novedades es en la serie con Currito de la Jeroma, que veremos posteriormente. Aquí, esta serie también fue ampliamente reproducida, tanto para el mercado español como para el extranjero. Aquí tenemos las distintas ediciones en España, de izquierda a derecha, la primera con gramofón, todavía permanece el nombre en inglés, con el número de catálogo comenzando por la serie 653, la segunda etiqueta, la del medio, aparece ya castellanizado con el sello gramófono, permaneciendo el mismo número de catálogo, y la tercera etiqueta, la que está más a la derecha, ya con el nombre de gramófono, pero con un número de catálogo cambiado, AG, era la nueva serie. Ahí hay que decir que en algunos de estos cambios se iban perdiendo grabaciones. Digamos que la compañía no reeditaba todas ellas, iba reeditando las que consideraba que tenían una mejor salida en el mercado. Aquí tenemos otras ediciones para mercados internacionales, la gramofón, etiqueta verde, fue para Francia, y Víctor, lógicamente, para el mercado americano y en general para toda América y Sudamérica. Como hemos visto anteriormente, poquito después aparece otra serie de grabación. Este periodo fue muy fecundo a nivel discográfico. Esta serie con Luis Molina, en Omocor, recogió 51 cantes, nada menos, como decía, con una variedad de estilos amplísimos, como todos los cantes que me he referido antes, que fueron apareciendo en todas estas series. Aquí tenemos distintas ediciones para el mercado nacional. Esa etiqueta azul, la primera, con la denominación homofón, en etiqueta negra también. Y, bueno, la curiosidad de esa escasísima serie Omocor con las fotos originales de Pastora que he utilizado para ilustrar esta charla. Y aquí tenemos otras muestras de esas ediciones, pero para mercados foráneos. En el caso de Omocor, en sus dos versiones y luego Disco América, generalmente prensados para el mercado argentino y uruguayo, fundamentalmente. En ese mismo año, en 1913, una de las tres sesiones de grabación que hizo, es decir, Omocor, Odeon y Paté, en este caso en Odeon, repitió con Luis Molina y también hizo una larguísima serie. En este caso vamos a detenernos de nuevo para escuchar otro cante, en este caso Soleá, en el que hace un recorrido por la serneta, vamos, interesantísimo, porque ella fue una fiel transmisora del cante de la Jerezana, como también fue su maestro Chacón. Así que vamos a escucharla, con la guitarra de Luis Molina. ¡Muy bien! ¡Brave! ¡Dios mío! ¡Hanye, ¡sí! ¡Hanye, piano! ¡Hanye, maestro! ¡Hanye, лай, videos! ¡Hanye, olí, semanas! ¡Hanye, ya, ya, ya! ¡Hanye! un día era rey y ahora fue un baladero un día era rey y ahora fue un baladero porque no había sido venada y aquí era un baladero que yo era un baladero y aquí era un baladero en Andoa Dile yo que me quería Dile yo que me echaría Ay, habito de San Antonio Dile yo que me echaría Delante de un putifío Dile yo que me echaría Bueno, quédense bien con la imagen de esta etiqueta Porque van a percibir las diferencias con las dos siguientes De repente la compañía cambia la parte superior de la etiqueta Y le adhiere la que va a ser A partir de pocos meses después la definitiva Que es la que ven a la derecha Entonces tenemos a la izquierda Una edición de transición Por así decirlo Que apenas duró unas semanas Y luego para pasar A la que más se mantuvo en catálogo Que es la que ven a la derecha Aún así Las compañías, que todo hay que decirlo Digamos que tenían unos métodos comerciales Bastante Vamos a decir Difíciles de comprender Por ser suaves Iban cambiando Iban cambiando Las ediciones Conforme variaban los precios O se iban reduciendo Las propias tiradas Ahí tenemos otras series En España Aquí les estoy Mostrando todas las que se hicieron De la niña de los peines Incluida la de la derecha La de la casa Fadas Que es una casa madrileña Que se especializó en En hacer tiradas Económicas Digamos de la serie Odeón Y que vendía Con aparatos Digamos de precio reducido Si se fijan En esa última etiqueta Verán ahí una anotación Que pone Guitarra Luis Molina Los que estén acostumbrados A la grafía De nuestro querido Pepe Blas Vega Reconocerán Reconocerán su firma Ahí Aquí tenemos Otras versiones De esas ediciones Odeón Con Luis Molina Pero ya para Mercados extranjeros Tenemos algunas americanas Y para Francia Esa etiqueta De disco Quillet Y de aquí ya pasamos A la casa Paté Que tenía su propio sistema De reproducción Grabaciones francesas Con la guitarra De Luis Molina En la que hizo En la que hizo Diez discos dobles Esa fue la primera edición De esas grabaciones Y estas fueron Las Las nuevas ediciones En España La primera etiqueta negra Segunda etiqueta azul La que tenía en el centro Y la de la derecha La he traído Como curiosidad Porque Se editó Primeramente Como Taranto de la Gabriela Pero salió una pequeña partida Con No se sabe bien Con una errata O con el título Que hubiera querido Que es Taranto de la Gabriela Es una mera anécdota Pero hay que decir Que es la primera vez Que aparece esa denominación En la discografía En la discografía De pizarra O discografía De discos de 78 Que en este caso Los Paté Eran de 80 revoluciones Por minuto No de 78 Aquí tenemos Una edición Una edición para Francia De esa misma serie De la niña de los peines Con Luis Molina Sigue la trayectoria Profesional de Pastora En este caso La tenemos de nuevo En Cádiz En el teatro principal Con Con nada más y nada menos Que el gran maestro De la guitarra gaditano Con Juan Gandulla Bichuela Maestro de tantos otros Y que Desgraciadamente No llegó a grabar Con nuestra protagonista Aunque si lo hizo Con Como sabemos Con Chacón Con Manuel Torres Etcétera Esta serie De De 1918 De Odeón Con Currito de la Jeroma Currito que fue El único Digamos Currito de la Jeroma Fue un genio Un genio Sin medida Que lo mismo Tocaba el piano Que tocaba la guitarra Tenía un talento musical Increíble Pero desgraciadamente Solo llegó a grabar Con Pastora En esta serie Como decía Que es la que cierra Su periodo acústico Hasta que en 1925 Llegó la grabación eléctrica Aquí Se mantiene Todo el repertorio Que comentaba antes El de Soleá Seguiría Bulerías Etcétera Digamos Los cantes Matrices O como queramos llamarlo También los cantes Entre comillas Modernos De finales del 19 Primero del 20 Como hemos dicho Las malagueñas Todo el desarrollo De los cantes de Levante Etcétera Pero ya se van introduciendo Nuevas variantes ¿Cuáles son aquí? Por ejemplo Pues estas vidalitas La rumba Es decir Un carácter americano De alguna manera Dentro del repertorio de Pastora Detalles que se van a encontrar En otras discografías En este periodo Precisamente Como fue el caso De Chacón Cuando incorporó La milonga de Pepa de Oro Tras su viaje A Buenos Aires Aquí tenemos Otras ediciones Para el mercado Para el mercado nacional Que como decía Muchas veces Las variaciones Indicaban Un cambio de precio O una reducción En el número de discos Se iban reduciendo La tirada original O directamente Se cambiaba El estilo Porque Y se reetiquetaban Muchas veces Los mismos discos Para digamos Actualizarse Con el estilo general De la casa Para el año en cuestión La carrera de Pastora Seguía fulgurante Aquí he traído Algunos recortes El primero de ellos Ahí arriba a la izquierda Es prácticamente Un año después Del concurso De Cantejondo de Granada En el que aparece Con Centeno Y con Manuel Torres Debajo He querido incorporar Una entrevista Porque afortunadamente Pastora Fue una de las artistas Que de ese periodo Que más entrevistas Nos brindó Desgraciadamente No todos los flamencos Digamos Nos transmitieron Su saber En las entrevistas Que más hubiéramos querido Que Manuel Torres Hubiera Hubiera contado Aunque fuera En su En su lenguaje A veces Encriptado ¿No? Cuáles eran Sus sensaciones En torno a este arte ¿No? Chacón Afortunadamente Sí lo hizo Y Pastora Yo creo que Una de las que más ¿No? Todos conocemos La entrevista Que le hizo Colombín Carmen de Burgos Y Carmen de Burgos Y aquí traigo una Porque es curiosa Porque dice Que el fandanguillo Ya se lamentaba Un poco en la línea Que se lamentaba Chacón también Decía que era un cante El fandanguillo Se refiere más Al fandanguillo personal Claro Que era un cante Para ciegos y criadas ¿No? Nada menos Bueno y a la derecha Aparece Cantando Cantando Saetas Dado que era Una de sus citas Fundamentales Del año ¿No? Estar en la Semana Santa Sevillana Al igual que sus hermanos ¿No? Y de aquí ya En este periodo ya Pasamos A sus grabaciones Eléctricas ¿No? Este cambio Es fundamental ¿No? En España A mediados de Bueno ya Bien entrado El año 25 En el año 26 Empiezan ya a desarrollarse Las grabaciones Eléctricas Primero de una De una forma Bueno Ciertamente Limitada Pero claro Cuando Pastora Empieza A hacer estas grabaciones En la Casa Regal El cambio El cambio sonoro Es abrumador ¿No? Ahora lo vamos a comprobar Evidentemente La compañía Regal Que además Se vanagloriaba De tener una calidad Sonora Superior a la competencia Pues lo Anuncia como merece En sus suplementos Por ejemplo Es un suplemento mensual De novedades Que las compañías publicaban Para informar A sus distribuidores Y a Y a sus clientes Y ahí aparece Pues esta Alguna noticia Sobre esta primera sesión De grabación Con Niño Ricardo En el año 27 Así eran las etiquetas De esas grabaciones Seguramente estamos hablando De la sesión De grabación Más extensamente Reeditada De Pastora Una grabación Con Niño Ricardo Y que se publicaron Discos prácticamente En todo el mundo Vamos a ver ahora Después Algunas de esas muestras Pero primero Nos vamos a detener Y vamos a escuchar Estas alegrías Más extensamente Un beso Yo le doy un during y yo le di un turno al barquero y los amores ven a borrar y tocar los perros que me lo tiene que grabar, que me lo tiene que estar con el arbolado que me lo tiene que estar con el arbolado Dile si la ves pasao, dile pero muy malito, dile si me dio loco, loco, loquito, perdido Dile muchas cosas, dile que lo quiero, dile que estoy loca, dile que me muero Dile que me quiero, si quiera un poquito, dile que ya sabes, me se va a tu ritmo No te veo, me va a doble, pero me da si te veo Y si no te veo, me va a doble, y no tengo más alegría Que cuando pierde, me va a doble, que me lo tiene que grabar, que me lo tiene que grabar Que me lo tiene que grabar, que ya está con el arbolado Bueno, qué maravilla, ¿no? Algunos detalles, ¿no?, se desprenden, ¿no?, de estas grabaciones Por un lado, sigue siendo sorprendente, ¿no?, ese acompañamiento de Ricardo, ¿no?, Con esa especie de soporte, colchón, rítmico y melódico, ¿no?, Que le da, que en ningún momento interfiere para nada en el cante de pastora Cuando ella está desarrollando lo que quiere Y que le hace el apoyo necesario justo cuando ella necesita tomar alivio, ¿no? Eso por un lado Por otro, es fundamental, en este tipo de grabaciones, intentar transmitir la mayor verdad posible Que hay contenida en estos discos, ¿no? Muchos de esos ruidos, entre comillas, que hay ahí, que son inherentes a la propia grabación En el estudio, podrían eliminarse prácticamente al completo, ¿no? Pero, como decía al principio, digamos siempre hay una cara B Y nunca mejor dicho, en este caso, de los discos Porque se perderían determinados matices, ¿no? Que en definitiva es donde se encierra, pues, muchas de esas, de esos pequeños detalles que tanto nos emocionan, ¿no? Como decía antes, esta serie de 1927 se reprodujo ampliamente y se mantuvo en catálogo largo tiempo, ¿no? Aquí tenemos dos muestras de esas ediciones para España, ya como sello Columbia Una serie económica que hicieron, en la que apenas salió muy poquito cante de Pastora Ni mucho menos la serie completa En la segunda sí se reeditó, prácticamente de una manera casi en los albores de la Guerra Civil Aquí tenemos una foto de Pastora que dedicó a la compañía Regal en el año 27 Y aquí algunas ediciones interesantes para que veamos un poco el recorrido de esta jornada de grabación Que hay que decir que fue muy interesante analizarla para el anterior volumen que hice de Tomás Pavón Porque, digamos, fue una sesión de grabación compartida con su hermano Y de qué manera iban ellos encadenando los cantes, ¿no? Cómo Pastora iniciaba la serie, más extrovertida, más animosa, por así decirlo Cómo iba jaleando a su hermano Tomás para intentar colocarlo en un clima propicio, digamos Para que pudiera desarrollar la sesión Y de qué manera conseguía ir sacando el cante de Tomás Pero ella, al ser su serie mucho más extensa, ir cumpliendo con los compromisos Como decía, aquí aparecen dos ediciones para el mercado francés La izquierda es anterior a la posterior Perdón, a la que está a la derecha Aquí tenemos otras versiones En este caso para el mercado británico La de Columbia Azul La que está en el centro Esa etiqueta verde es para el mercado canadiense Y la de la derecha para el mercado argentino Que era, digamos, un terreno en el que había una gran demanda De grabaciones flamencas Tanto por el propio mercado local Como el de los emigrantes que demandaban esa música Y aquí tenemos otras ediciones Para el mercado estadounidense Que fue fundamental la presencia de Pastora allí En Estados Unidos De su discografía La Columbia americana Se esmeró En que esta serie de grabación con Ricardo Estuviera presente En los comercios Aquí tenemos varias series Por orden cronológico La última de ellas Verán que era un sistema Que innovó Columbia Que le llamaban Full Rain Recording Que, digamos que Es cierto Permitía disfrutar del cante de Pastora Digamos, con una calidad sonora mayor Como con unos graves Y en general Con una riqueza Una riqueza de sonido bastante notable En comparación con la que se puso a la venta aquí en España Aquí otra de las ediciones que hicieron en Estados Unidos Un álbum dedicado a ella Nada corriente En aquel entonces Prácticamente reservado solo En el flamenco A figuras como Carmen Amaya Como Sabica Como Carlos Montoya Vicente Gómez Y algunos más Pero, digamos Dedicados a un cantaor o cantaora Fue un ejemplo excepcional El que le dedicaban un álbum a Pastora Que ahí, digamos En esos textos que vienen ahí en el medio Aparece algún dato curioso Cuando menos Porque decía que Que Pastora se vio obligada A emigrar víctima de la guerra civil a Argentina Bueno, ya sabemos que muchas veces Las discográficas no son No son, digamos Un dechado de De información, ¿no? A la hora de aportarlas en sus En sus obras Y poco después de esta serie De 1927 Aunque, como digo Tuvo un recorrido muy extenso A nivel profesional En los escenarios Pastora Al año siguiente En el año 28 Pues tuvo la posibilidad De incorporarse A una de las De las giras flamencas Más singulares Que se produjo en ese periodo ¿No? Como fue la de la ópera flamenca de Bedrines Que ya llevaba unos años Funcionando Digamos como 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 formato De De Conciertos ¿No? Digamos Ya sabemos que En base a un Vericueto legal Bedrines como empresario Encontró En la denominación De ópera flamenca Una opción Para tributariamente Tener una Digamos Unas posibilidades Más favorables A la hora de De desarrollar estos espectáculos Flamencos Porque digamos que Tributariamente Estaban menos grabados ¿No? Aquí he traído varios ejemplos De esa De esa gran gira Todos estos carteles Provienen del archivo Del cantador Manuel Vallejo Que Que obra en la colección Está por ejemplo El ejemplo de la plaza de Torre de Madrid Como pueden ver Valencia Málaga Jerez El quinto es el de Córdoba Y el último es el de Cádiz Como se puede entender Por Parque Genoves Es una gira magnífica Fue la última de Chacón Un año antes de fallecer En la que estuvo Cepero Vallejo La guitarra Ramón Montoya Etcétera Fue digamos Una constelación de ases ¿No? Al año siguiente Verán que La actividad de Pastora No ofrendó No se paró En ningún momento ¿No? El año siguiente Llevó a cabo Una nueva sesión de grabación En este caso Con Manuel de Badajoz Para la Casa Odeón Y nos vamos a detener A escuchar A escuchar estos tientos ¿No? Vienen etiquetados Como tangos de Cádiz Vamos a ver Andrés Ole Vamos a que se portan Una vez bien Maldrágalo Ole Para tu pueblo Badajo Ole Ahí está bien Día, 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 día Pregunto en una ocasión Había preguntadito en una ocasión Pregunto en una ocasión Pregunto en una ocasión Como estará un corazón Con dolor, celo y agravio Tienes en mi serrana La carita como una rosita Cuando se levanta por la mañana Yo no sé por qué Y esta serranita Me golpe en la carita Cuando me ve Esta serrana Me golpe en la carita Cuando me ve Te voy a alargarle Cuidando al tiempo Ay, a ver si conté Ese año Usted tiene algún movimiento Bueno, y de esta serie Más cortita Menos longeva, digamos Tenemos aquí dos muestras De, digamos De los discos que salieron al mercado Bueno, el primero de ellos Al mercado argentino Lo vemos ahí Que tiene un sello De la colectividad gallega De Montevideo Porque este proviene de allí De Uruguay Luego hay un disco de muestra Me voy a poner las gafas Porque hay una anotación Que es interesante Que no sé si la podrán leer Yo creo que sí Dice Ruido por el medio de la matriz Se hará otra Pasa Esa anotación Que parece Que parece Bueno De interés relativo Es muy importante Porque En algunas de estas matrices Precisamente Por la Por la anotación Que aparece del técnico Esa es una anotación Que realizó el técnico De la compañía Odeon Cuando veían un ruido Generalmente Esas matrices No pasaban No pasaban el filtro Y podía darse el caso De que a través De estos discos de muestra Con algún ruido Que no salió a la venta En este disco de muestra Hubiera una grabación Inédita de Pastora En este caso No es así Pero ese caso Ha sucedido con otros Muchos cantadores Sin ir más lejos Con Chacón Que se incluía En el libro disco Incluía un cante Un cante de Chacón Que precisamente Por una característica Como esta Pues no pasó el filtro Y se quedó Solo en un disco de muestra En 1929 Realizó de nuevo Junto a Ramón Montoya Recordemos La guitarra Con la que había iniciado Sus series de grabación Esta serie Para la compañía Polidor Series corta De grabación Casi todas Con Montoya La guitarra Y en el que grabaron Otros artistas Como sobre todo Cayetano de Cabra El niño de Cabra Que hizo una serie Fantástica En esta serie De Pastora Además hace como Una especie de Vamos a decir De velado homenaje A Chacón Que acababa de fallecer Aquí tenemos Por ejemplo Grabando Grabando Unos Fandangos De Pérez de Guzmán Tenemos aquí Reediciones De esta serie Polidor La de la izquierda Para el mercado francés Y la de la derecha Para el mercado japonés De esta misma De esta misma serie De grabaciones Poco después A los tres años Realiza una nueva serie Después del año 27 Con Niño Ricardo Serie que fue Prácticamente Vamos Corta Y de difícil localización Porque tuvo Muy corta distribución Aquí tenemos Un ejemplo De algunos discos Que llegaron a Argentina Y que se reetiquetaron Allí Con un distribuidor local Que era Alberto Guar Bajo el sello Casa Chica En el año 33 Año del que procede Esta fotografía En la plaza de España De Sevilla Es cuando Pastora Se casa con Pepe Pinto Y bueno A través de esa unión Digamos Pues Ambos encuentran Digamos Una armonía Digamos En lo personal Y en lo profesional Que 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 fue Beneficiosa para ambos ¿No? En ese mismo año Pastora Llevó a cabo esta Nueva sesión de grabación En este caso Con Antonio Moreno Que fue Un gran maestro De la guitarra sevillano Y que Desgraciadamente Apenas nos dejó Registros grabados ¿No? En este caso Si lo hizo Con Pastora En esta serie de grabación Al igual que hemos dicho Que con Currito La Jeroma En el año 18 Entraron Digamos Otra serie de cantes Digamos más Entre comillas Modernos En la serie anterior Con Ricardo Del año 32 Hemos visto que Que bueno Ya se incorporaron Otros fandangos personales ¿No? Precisamente esos fandangos personales De los que abominaba Pastora Pero Que estando al lado De Pepe Digamos Era un periodo En el que el fandango personal Ya se instaló Digamos En el repertorio flamenco Y Y prácticamente No había noche En el que se escucharon Una buena docena De fandangos ¿No? En este caso Ya pasaba lo mismo Con el cumple por bulería ¿No? En este caso La canción por bulería Aquí Pastora La vamos a escuchar De Manolo Reyes Que además fue Motivo de gira Y de un espectáculo Con el que Circuló Por España ¿No? Y que le granjeó Bastantes éxitos Vamos a escucharla A que llegue el domingo Que se recuban las cabras Que no se hagan en domicilio Que se recuban las cabras Que no se hagan en domicilio Manolo Reyes Que en su vieja bragua Feliz trabajaba Y siempre cantando Fundía el metao Y de los que eres La espanaza acordaba Pero poco tiempo Duro su alegría Una mala ejempla Porque la pasó Y entre los hechizos De su brujería Ya Manolo Reyes Lo quinto por mí Y chorrojo Morcale El más viejo De toda granada En cuestiones del querer Le quiso así aconsejar Manolo Manolo Reyes A esa mujer Pronto ría Manolo Manolo Reyes Desacaba su alegría Que el querer No es mi tele Las cosas de la vida Manolo 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 Reyes A correr por un mundo Con ella se fue Y por sus caprichos Dejó la herrería Era poca cosa Pa' aquella mujer De dejar el yunque A la flor de su día Pasó lo que siempre Porque estaba escrito Por un patio rico Arcaña y dejó Arcaña y dejó Y aprovechando Desaparadito Y a su vida Pasó de nuevo Por mí Manolo Manolo Reyes A esa mujer Pronto ría Manolo 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 Ya borbita tu alegría Que el cariño verdadero Lo tiene en tu herrería Manolo Manolo Reyes Bueno, habrá comprobado ya la evolución También en la calidad de sonido, ¿no? Aquí en esta diapositiva que les muestro Es cuando, bueno, la compañía anuncia ese disco Que acabamos de escuchar Manolo Reyes En julio del 33 Aparece en imagen Manuel Vallejo Gran amigo de Pastora Y que precisamente juntos Pues desarrollaron algunas de las Digamos, de las piezas flamencas Más emocionantes de este periodo, ¿no? Como fue cuando Vallejo Le cantaba al final del espectáculo Y Pastora bailaba, ¿no? Luego vamos a ver Alguna muestra en carteles y demás A continuación Esta es una reedición Que se hizo para el mercado americano De estas grabaciones en gramófono Con Antonio Moreno Y aquí están algunos de los documentos Que le comentaba Hace unos segundos O sea, vemos a Vallejo con Pastora Está también el Pinto En el centro hay un contrato De ellos con, digamos, con motivo De este espectáculo Y como decía Era muy interesante Porque las crónicas vienen en la prensa De qué manera acaba el espectáculo, ¿no? Con ambos sobre el escenario, ¿no? Y, bueno, la verdad Lo que daríamos todos nosotros Pues poder estar en frente a esos dos genios La verdad, yo creo que no habría dinero En este mundo, ¿no? Luego, posteriormente Muy poco después Realizó esta sesión de grabación Justo antes de la guerra Con Niño Ricardo Una grabación Una sesión muy cortita Muy interesante Y muy difícil de localizar En la que básicamente Había muchos cuples por bulería Era ya la época En la que este tipo de Digamos, de cantes Habían irrumpido con fuerza Dentro del repertorio Como decía A continuación He traído Digamos, para hacer también Un repaso Como decía Además de discográfico Aunque sea con Unas pinceladitas biográficas ¿No? Aquí he traído un cartel De ella Claro, porque cuando Cuando surgió Digamos, cuando sucedió En el 36 El golpe Y la sublevación militar Digamos, a ellos les pilló Fuera de Sevilla Y no pudieron volver Su hija Tolita Se tuvo que quedar A cargo de familiares En Sevilla Y ellos terminaron Llegando a Madrid Donde se instalaron Y donde, evidentemente A nivel profesional Pues tuvieron que Participar en muchas De las galas Que se hacían a recaudación En este caso Pues del gobierno Y de, digamos De la De la milicia Digamos que fue Leal a la república ¿No? En este caso Era un concierto A beneficio del batallón Pasionaria En Madrid En 1936 ¿No? Digamos que La brecha de la guerra civil También le afecta Discográficamente Como es lógico A ella y a tantos otros ¿No? Apenas se realizaron Grabaciones durante la guerra Digamos De contenido flamenco Y del resto ¿No? Pero también flamenco Por supuesto Tendríamos que esperar Hasta el año 46 Cuando ella Retoma sus grabaciones E inicia Una sesión Digamos De Digamos Unas colaboraciones Con Melchor de Marchena Que fueran sus últimas grabaciones En cuatro series discográficas En el año 46 47 49 Y 50 Series cortas Pero digamos Muy interesantes ¿No? Aquí la tenemos anunciada En el catálogo De Odeón La voz de su amo Podemos comprobar Que la compañía Seguía Brindándole El mayor de los protagonismos La pastora Algo nada frecuente Dentro de De la grey flamenca Desgraciadamente Porque las compañías Odían Reservar Esas portadas O bien a géneros Clásicos O líricos Ópera Zarzuela O también a otros géneros Más populares Digamos Los que ya por entonces Sonaban Con profusión en la radio ¿No? Pero en el flamenco No era nada habitual Por tanto He creído conveniente Traerles esta portada Bien bonita Además Por otro lado Aquí tenemos Esa primera sesión Que les comentaba Con Melchor de Marchena En el año 46 Estas eran las etiquetas Esta es ya la segunda serie En el año 47 La tercera En el año 49 Sesiones que apenas Tuvieron reediciones Se mantuvieron en catálogo Prácticamente ya Poco antes De la aparición Del microsurco ¿No? Del vinilo En los catálogos De las compañías En este periodo Ya estaban Digamos La compañía gramófono Había absorbido ya Buena parte De la competencia A Odeon A Regal Digamos A otras compañías Digamos Que durante los años 20 o 30 Habían ejercido La competencia En este periodo Ya en el año 35 Se juntaron La gramófono Y Odeon Y ya se había formado Un gran conglomerado Empresarial ¿No? Esta serie Si fue reeditada Aquí tengo un ejemplo Para el mercado británico Y bueno He traído aquí Un pequeño guiño A su última gira ¿No? La de España Y su cantadora En 1949 Aquí tengo una foto De Acrón Que se utilizó Para la publicidad De esa gira Digamos Que fue Como Digamos Como una Una gira De despedida Que entre Pepe Y Pastora Quisieron Quisieron Bueno Poner En cartel Digamos Que Pastora Ya no encontraba En el flamenco En la actualidad Flamenca No encontraba Un acomodo Natural ¿No? Por la manera En la que había evolucionado El flamenco Por aquel entonces Viene un fluido Por la radio Por la presión De los nuevos públicos Los nuevos repertorios Ella digamos Lo podemos ir viendo En esa serie De discográficas Iba manteniendo Iba manteniendo Su soleada Sus seguidillas Sus bulerías Sus tangos Incorporaba Algunos fandangos personales Como hemos visto También Los cumples Por bulerías Pero digamos Que en esa En esa lucha Por Con los niños Cantadores Que habían surgido En los años Veinte y treinta Digamos No se sentía cómoda Y los nuevos públicos Iban demandando También de alguna manera Nuevas caras Y nuevas voces ¿No? Esta gira De España y su cantadora Como vemos aquí En ese programa No deparó Grandes alegrías Al matrimonio Artísticamente Fue Fue maravilloso Pero la respuesta Del público No estuvo a la altura De lo que ellos esperaban ¿No? Y de alguna manera Esto hizo Que Que bueno Que Redujeran Su actividad Drásticamente Concluyeron la gira Tras unas Tras unas Fechas A lo largo De la De la geografía Flamenca Y poco a poco La actividad De pastora Fue Fue reduciéndose Hasta que se mantuvo Como hemos Seguido a través De muchas De sus entrevistas Digamos Al ámbito Más doméstico A Bueno A celebraciones Más familiares Con amigos Conocidos El homenaje Se hizo en Córdoba Sabemos por ejemplo La boda Del de Brijano Hemos tenido noticias De muchas De las apariciones De pastora Pero ya Por un lado A causa Digamos De este De estos Sin sabores Profesionales Y por otro lado También Ya posteriormente Por la Por su estado De salud Digamos Una Una demencia Galopante Y desgraciada Que fue llevando Su memoria Al olvido Y que Fue poco a poco Recluyéndola Hasta que Desgraciadamente Nos dejó En 1969 Pero como no Quiero terminar Con este Tono Tan Tan triste Quería llegar A esta última Sesión discográfica De 1950 Con Melchor Con la que Se despidió Aunque Por ahí Tenemos noticias De que llegó A grabar En Ispavos Un vinilo Que Se descartó Porque se ve Que a Pepe No le gustó Como estaba Pastora En esa grabación Y que Nuestro querido Gamboa Buscado Por activo Pasiva En los Anaqueles De la compañía Pero Pero bueno No descartamos Que alguna vez Puede aparecer La voz de Pastora En el microsurco Por ahora Esta es la última Muestra sonora Que tenemos De su arte En este caso Nada más Lina de manos Que un cante Por seguir Con la que Ella terminó Esta serie Este es el último Cante que ella grabó Y si se fijan En la letra Tiene Un tono De despedida Bastante Más que evidente Así que yo Me ha parecido Me ha parecido Procedente El despedirnos De esta manera Con su cante Que es La palabra Que me gustaría Que despidiera El acto de hoy Así que muchas gracias Vamos de Pastora Este es el cante Gitano Olé Para los amigos De Merchó Castro y Gavilán De Marchena Olé Olé Vamos a Pelilea Música 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 ¡Olé! ¡Viva las campanas, gitanas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo camelo! ¡Oh, guillame Dios! ¡Oh, me quiero ir a la sierrecita! ¡Oh, me quiero ir a la sierrecita! ¿Dónde no hay? ¡Oh, me quiero ir a la sierrecita! 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 Finucci, yo no sé si hay alguna cuestión o algo. Si hay alguna pregunta estaré encantado en contestarla. Yo quiero darte las gracias porque ha sido una, no sé cómo llamarle, un encuentro, una conferencia genial porque Pastora, todo el mundo habla de ella, pero una secuencia de su historia, sí, ha sido preciosa, la verdad. Así es que muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues creo que nos has dejado sin preguntas. Más bien el cante de Pastora, le ha dejado sin palabras. Muchas gracias. Mira, si no hay preguntas, yo leo lo que dijo Federico García Lorca en Buenos Aires en 1933. Dice, la voz de esta mujer es excepcional, rompe los moldes de toda, no entiendo yo ni mi letra, de toda escuela de canto y rompe los moldes de toda música construida. Yo creo que no se puede decir mejor lo que es la voz de Pastora. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias, Carlos. Ya sabéis que el próximo miércoles tenemos aquí a una periodista que no solo defiende, estudia, y lucha por la mujer, sino que es una estudiosa del flamenco, y yo creo que va a ser una conferencia también muy interesante. Entonces… Gracias. 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 Gracias.